A casi un mes de cumplirse la denuncia que hizo esta noche con Gerson sobre la denuncia de cupos en el hospital Daniela Cides Carrió, aún no han sancionado a nadie, pese a que la direza Junín afirmó que existen trabajadores involucrados en este tipo de negocio. ¿Existen venta de cupos en el hospital Carrió? Esta es la pregunta que nos estuvimos haciendo luego del paro de 24 horas convocado por los médicos. Grande fue nuestra sorpresa al ver que había indicios de estas acusaciones. Así es, ningún trabajador sancionado y mucho menos se han logrado identificar a los responsables que están detrás de la desaparición de los cupos. Semanas atrás un grupo de pacientes del área de cardiología realizó la queja ante la dirección y con el compromiso del director indicó proceder a una investigación para dar con los responsables. Tenemos todo el sistema informático operativo, de tal manera que para nosotros es fácil saber el nombre, la hora, todo. Además de poder determinar si es que hubo alguna infiltración de alguna persona ofreciendo qué sé yo cupo, como sucede hasta en los partidos de fútbol donde se acerca para reventas. Eso vamos a determinarlo a través de nuestro sistema de cámaras de video y de inmediato trataremos de determinar si hay o no esta irregularidad. Pero la pregunta de este programa y de cientos de pacientes que realizan largas colas para conseguir un cupo es ¿cuándo veremos la lista de sancionados? Según versiones del doctor Daniel Yumpo, serían varios trabajadores los castigados por inconducta funcional. Hay un plazo entre 5 a 10 días en que deben de estar presentando su informe. Con ello se eleva Secretaría Técnica para determinar si hay o no falta a las funciones, lo cual conlleva a sanciones que van desde la amonestación, suspensión o destitución, así sean nombrados, por supuesto, o contratados. Ahora existe otro compromiso de esperar hasta la primera semana de marzo para identificar y sancionar a este personal. El problema es que ya con la jefatura de estadística y la dirección se ha estado acudiendo antes de la hora de ingreso, 6 de la mañana, porque la atención comienza a las 7, sin embargo se ha detectado que están saliendo cupos desde las 6 y 20 de la mañana, 6 y 20, 22, 29, tenemos los reportes y en los mismos se nota que estos primeros cupos son para las especialidades justamente donde más demanda hay, como es reumatología, cardiología, urología, y al constatar con documentos que en realidad se están entregando cupos antes de las 7 de la mañana, cuando los pacientes no ingresan, entonces esto es algo completamente irregular. Estamos en plena investigación que ya la dirección ha asumido oficio, esta falta de irregularidad, digamos, en la atención y en estos últimos días he indicado para que la jefa de estadística sea la que antes de las 7 de la mañana, ella está llegando a las 6 de la mañana, sea la encargada de repartir los cupos. Es por eso que ahora ustedes ven que ya 8 de la mañana no hay ya toda esa sala de espera, prácticamente está vacía porque estamos regulando, estamos poniendo en orden. Esperaremos que se sancione ejemplarmente a las personas que juegan con el tiempo y la salud de varios pacientes que llegan de diferentes puntos de la región Junín. Así es, por supuesto, en bien y en defensa de los usuarios, nuestros pacientes, los pacientes dolientes que acuden a nuestra institución, es mi función y lo haré cumplir. Y lo haré cumplir. Resulte quien resulta responsable de esta irregularidad, tráfico de citas que sabe Dios desde cuándo vendrá llevándose a cabo. Pero esto se acaba ahora. Y si pensamos que los apaleativos que menciona el director de este centro de salud son efectivos, veamos estas imágenes que se lograron el día de hoy a pocas horas de que salga este informe. Gerson, es increíble el día de hoy. Estamos miércoles en promediar de las 5, 6 de la tarde. Lamentablemente vemos aquí como ya están reunidos algunas personas haciendo fila. Son 12 personas que el día de hoy están haciendo fila para diferentes áreas. Hoy miércoles para el día jueves. A pesar de que el doctor nos ha manifestado en horas de la mañana de que esto se iba a evitar, hoy en plena lluvia vemos esta situación. Coméntame un poquito, ¿para qué área estás haciendo tu colita? Para cardiólogo. ¿Para cardiólogo? Sí. ¿Desde qué hora está usted? De las 3 de la tarde. Yo vengo de Jauja, zona latina. Lamentablemente tiene que hacerse y operar, me imagino. No sé, no me ha dicho el doctor para mañana, me ha dicho que salgo en equipo. ¿En cardiología? Ajá, sí. Después recién vamos a hacer tratamiento. Vamos a seguir también para la despeología, sí vamos a seguir ese día. Pues el tigolito se amanece, sí. Lamentablemente hay que amanecerse para encontrar cupo porque no hay. Sí, porque hay ocho nada más. Claro. En toda la lluvia hay que amanecer. Está lloviendo todo el día. ¿Cuántas personas están haciendo la fila el día de hoy? Ahorita tenemos más o menos como 12 ya. ¿12? Sí, como 12 personas están allá. Ahorita estamos dejando acá y a Guachinón le hemos pedido que nos deje ingresar y dice que no. No hay forma. No se acerca tampoco ningún personal de los citamos. No hay forma.